Crear empleo, esa es la prioridad del programa electoral del PSOE para las elecciones del 20 de noviembre. Rubalcaba no cree que haya que esperar a que la economía crezca al 2% para que se genere empleo. Para ello hará uso de los recursos públicos para generar puestos de trabajo, especialmente empleo joven. A los jóvenes información les daremos contratos para que aprendan mientras trabajan. Y esto habrá, lógicamente, que estimularlo desde la administración pública. Habrá que estimularlo. A los jóvenes con formación, con título, pues también hay que echarles una mano. Y habrá que hacer un esfuerzo para que tengan un primer contrato, un contrato en prácticas que también habrá que estimular. Si es presidente del gobierno, lo primero que hará Rubalcaba será proponer un gran pacto nacional por el empleo. Yo me comprometo a llamar a todos a un acuerdo para el empleo. A todos, a todas, a las comunidades autónomas, a los sindicatos y a los empresarios. A todos, a los partidos políticos, para compartir objetivos, para sumar, para remar en la misma dirección. Porque sabemos los españoles, por nuestra experiencia, que cuando tenemos un gran problema y lo afrontamos juntos, entonces lo resolvemos. Al contrario de lo que hace el PP con promesas como las de crear tres millones y medio de puestos de trabajo, el programa socialista no promete nada que no se pueda cumplir o financiar. Debemos de esforzarnos por acabar con lo que yo llamo el ilusionismo programático. ¿Sabéis? Ilusionismo programático. Debemos acabar con eso. Y debemos exigirles a todos los partidos políticos que digan exactamente cómo van a hacer las cosas que prometen hacer. Porque ese y no otro es el debate que creo que en este momento quieren los españoles. Las propuestas socialistas pasan por construir una economía más sana y competitiva, que apueste por una salida social de la crisis económica, lejos de las recetas de los recortes de la derecha. Lideramos es una salida socialdemócrata de la crisis. España ha sido un referente por ser la economía más enladrillada. Y lo que apostamos es porque España se convierta en una de las economías más competitivas del mundo. Nuestro objetivo es crecer más y repartir mejor. Las propuestas socialistas están cuantificadas, a diferencia de la derecha que oculta su programa de recortes y no desvela cómo va a financiar sus ofertas. Reinstaurar el impuesto de patrimonio para las rentas más altas y recaudar más de 1.400 millones de euros para el empleo juvenil y destinar al mismo fin los 1.000 millones de euros que se obtendrían con el tributo a los beneficios de la banca. Buscar una nueva orientación fiscal que no afecte a las rentas del trabajo, facilitar la creación de empresas y la lucha contra el fraude fiscal, así como lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Son las principales propuestas del programa de Rubalcaba. Subtitulado por Jnkoil